Dicen de mi Hablan tanto, tanto, tanto Hablan tanto y sin razón Dizem que eu sou volúvel Dizem que eu não tenho amor Dizem que eu sou borboleta Pousando de flor em flor Dizem até que no meu peito Não existe coração Falam tanto, tanto, tanto Falam tanto y sin razón Dizem que yo amé alguien Dizem que se ama una vez Yo solo tengo un corazón Y nadie tiene dos ni tres Mi historia está contada Porque soy volúvel así Y por eso pecho Imploro que no falen mal de mí Música Dicen de mi que soy tan leve Dicen que no tengo amor Dicen que soy mariposa Parando de flor en flor Hasta dicen que en mi pecho No existe un corazón Hablan tanto, tanto, tanto Hablan tanto y sin razón Es que alguien yo amé Solo se ama una vez Porque tengo un corazón Nadie tiene dos ni tres Mi historia está contada La razón de ser así Y por eso pido imploro Que no hablen mal de mí Y por eso pido imploro Que no hablen mal de mí Y por eso pido imploro Que no hablen mal de mí Mucho es lo único Creo que no hablen mal de mí Que no hablen mal de mí No hablen mal de mí Pues acompatía Y tú y lo hablen mal de mí No hablen mal de mí Gracias.